Y en este momento Santini, el vicejefe de gobierno porteño, está brindando una conferencia de prensa por la búsqueda de Maya. Vamos a escucharlo. ...estado en comunicación permanente con Sergio Berni y el jefe de policía, con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Y también, a partir de la declaración de Estela, la mamá, el día de ayer, con la fiscal de trata, se activó todo el sistema Sofía para encontrar a Maya. Quiero destacar el trabajo en conjunto de la justicia, de las fuerzas federales, de las fuerzas de la provincia de Buenos Aires y de las fuerzas de la policía de la ciudad de Buenos Aires, cuyo único objetivo es encontrar a Maya y seguir el recorrido que ella tuvo en ese momento para poder dar el paradero con la menor. Le voy a pedir a Marcelo que explique todo el operativo desde el minuto uno que sucedió el llamado y cómo pudimos reconstruir las imágenes hacia las 9 de la mañana. Y también quiero que lo podamos ver en imágenes que hemos sido autorizados por la justicia para poder mostrarlas. mostrarlas porque hoy es el momento de que todos los que nos están viendo, al ver estas imágenes, puedan ayudar en esta etapa de la investigación a dar con el paradero de Maya. Y pedirles nuevamente que nos llamen o al 911 o al 134, que es el sistema Sofía, o al 911 para poder avanzar con la investigación. Aquí lo... ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que están viendo atrás va a ser el desarrollo de lo que se pudo realizar después del relevamiento de más de 300 cámaras en la ciudad de Buenos Aires. Para contextualizar, cuando comentaba Diego, nosotros recibimos el lunes 15 a las 16.20 horas la denuncia por 911 por parte de la tía, donde nos comentaba que a las 9 de la mañana se habían llevado a su sobrina, un conocido de la madre. A los 10 minutos fue un patrullero al lugar a tomarle la denuncia y de forma inmediata se activó todo el protocolo por búsqueda de personas, en este caso la menor Maya. De forma inmediata empezaron a trabajar del centro de monitoreo urbano, donde detectan que se van juntos con la bicicleta, como lo pueden ver aquí atrás al video, todo el recorrido que realizan hasta llegar a la avenida Rivadavia, donde ingresan en la estación Liniers y se determina que 9.53 de la mañana se suben al tren con destino a la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí, como bien marcaba recién Diego, en forma inmediata el jefe de la policía coordina con la policía de la provincia de Buenos Aires y por supuesto con la Superintendencia Federal de Transporte de las Fuerzas Federales, donde se realiza todo el seguimiento por cámaras, detectando dónde habían bajado y cómo se había desarrollado esta ida que tuvo esta persona con Maya. Trabajamos en forma conjunta, trabajamos con la fiscal Beloki, Laura Beloki, a quien quiero agradecer públicamente porque está las 24 horas, desde el momento que se radica la denuncia, dándonos las herramientas necesarias para poder trabajar, se dispuso de todas las áreas de la policía de la ciudad, cibercrimen, minoridad, búsqueda de personas, todas las brigadas tienen como prioridad uno, encontrar a Maya y retornarla junto a su madre. Insisto en esto, recibimos la denuncia a las 16.20, determinamos que 9.53 de la mañana había ido para la provincia de Buenos Aires y empezamos el trabajo en conjunto. Ya tomó también cartas en el asunto y se puso al frente la fiscalía temática de la doctora Mángano por trata de personas. Estamos trabajando con las fuerzas federales, personalmente he hablado y me he comunicado con la jefa de gabinete, Cecilia Rodríguez, del Ministerio de Seguridad de Nación, y con el Secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, que ahora finalizada esta conferencia me voy a ir a juntar con ellos para ver todas las pruebas que tenemos conjuntamente con la fiscalía y cómo sigue el desarrollo de esta investigación. Sí, es fundamental y hacer hincapié en esto que marcaba bien Diego, necesitamos que ante cualquier situación que vean, aunque sea de duda, la ciudadanía llame al 911 y denuncie o al número 134, que es el sistema SOFIA. Estamos también solicitando a Nación que dé una recompensa para aquel que pueda aportar algún dato y estamos esperando la aprobación por parte de la fiscalía de esta recompensa. Así que esto es un poco la contextualización, no sé si quieren abrir a preguntas. Sí, buen día, Marcos Barrocas de Canal 13 y Todo Noticias. Preguntarle primero, porque ya se ha conocido una imagen, por lo menos el rostro de la persona que se llevó a la nena, si ustedes pueden dar la identificación, el nombre de esta persona, qué vínculo tenía con la madre y con la nena, porque por las imágenes uno ve que la nena va tranquila con esta persona, da la sensación de que tiene un vínculo quizás seguido con él. Y si saben si esta persona tiene algún domicilio en la provincia de Buenos Aires en donde se puede haber escondido o algún familiar. A ver, respecto de... ¿Querés responderlo primero vos? Sí, existía un vínculo, de hecho era conocido de la madre y fue generando una confianza en este último mes. Nosotros con la reunión que tuvimos con la madre y con las tías y con las familias nos manifestaron esta situación. De hecho, es así que él le dice, déjame llevar a la nena que le voy a dar una bicicleta nueva y a las 9 de la mañana del lunes 15 es donde se lleva a Maya. Con respecto a la identidad, está identificado, por supuesto que está identificado, está puesto a disposición de la justicia, de la fiscalía. Nosotros queremos ser muy prudentes en esto. Nuestra prioridad es Maya, es una nena de 7 años, es algo muy angustiante y es algo que nos ocupa a todos y esa es la prioridad, recobrar a Maya y traerla junto a su familia. Todo lo que la justicia nos autorice, que no vaya en contra de la investigación, nosotros lo vamos a dar. Creemos que hoy lo importante es visibilizar esta situación para que cualquier vecino también pueda aportar con este llamado al 911 o al 134 y cuando la justicia lo determine, se va a publicar la identidad de esta persona. Bueno, muy bien. Está perfecto lo que dice D'Alessandro y lo que dice Santini. Primero Maya, primero que aparezca, que se esclarezca el hecho y después que se le dé a esta mujer y a esta nena otra oportunidad de vida. Exactamente, otra oportunidad a ella y a toda la gente que está en situación de calle. 134 y 911 las líneas para, en todo caso, si alguien puede aportar algún dato, las 24 horas, obviamente sigue la búsqueda de Maya.